Durante abril, en el club de lectura Feire, estuvimos leyendo Mundo Umbrío, Las Dos Muertes y llegó el momento de reunirnos presencialmente para platicar de lo que nos pareció este libro y me perdí un poco porque no conocía este rumbo de Santa María la Ribera. La reunión fue en la librería Niña Oscura, que está dentro de una casona antigua en Santa María la Ribera y tiene todo el ambiente para que pudiéramos hablar de Mundo Umbrío. Fue perfecto. Mundo Umbrío 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 Tenía que aprovechar los tomos 18 y 19 de Kitsukaisa, porque estoy con mi relectura y originalmente no tenía planeado comprarlos, pero cuando releí el 17 dije, quizás sí necesito leerlo. El 18 es cuando aparecen en Hakari y Kirara, porque quiero ver cómo quedó la traducción oficial, en la traducción de fans sí daban a entender que Kirara es una mujer trans, y quiero ver cómo quedó la traducción oficial, y bueno, no, de hecho no lo leí en la traducción de fans, lo leí en la traducción oficial, pero de manga plus, entonces voy a ver cómo quedó la traducción de Farini, y bueno, aquí aparece un personaje que me gusta mucho y Kirara no nos lo ha mostrado tanto como me gustaría. Y también me compré Monster de Naoki Urasawa, el volumen 1 que está así como que muy por los cielos, dicen que es una historia buenísima y toda la cosa, y no tenía planeado comprarlo para nada, pero pues estaba buscando el tomo 1 de Nana, agotado, el tomo 1 de Bungo, agotado, y dije, bueno, está bien, yo soy de la idea de que los tomos 1 a veces hay que aprovechar, porque luego son inconceguibles, y dije, está bien, 30% de descuento, me lo llevo, y... Eso fue todo por el día de hoy, espero que este video les haya gustado, voy a lavarme mi carita, a ponerme after sun, y a descansar. Muchas gracias por verme, espero que este pequeño vlog les haya gustado, y que nos veamos en el siguiente video. Adiós. Adiós.